Una burra no, un caballo Un caballo Un caballo bien trabajando Es el caballo que parió Ese caballo traje yo de... Donde esta el circuito Donde esta el circuito lo vi yo No me vea a mi lado Yo prefiero que no me vea El chorro me esta grabando Paga de joya, aca A ver lo que ha grabado, a ver